Iván, bueno, de visita en Realico, ¿cómo estás? ¿Qué tal José? Buen día. Sí, la verdad que un placer de estar acá en la localidad con un torneo de ajedrez para ciegos, digo, siempre colaborando desde la provincia en ese sentido, desde el ministerio, así que interesante y con ganas de venir que tenía. Esto de la Fundación para el Bienestar, la verdad que es una iniciativa más que interesante y ustedes apuntalando. Sí, siempre digo, desde el Ministerio de Desarrollo, siempre lo que es deporte, lo que es juego, lo que es cultura en general, siempre nos parece una herramienta absolutamente valedera para la inclusión de las personas con discapacidad, así que es absolutamente transversal. Desde el ministerio se ha creado el programa de deporte adaptado, así que se lleva adelante la Solitaria de Deporte, que es absolutamente interesante, y nosotros de la Dirección de Discapacidad con otro tipo de actividades también, pero siempre colaborando y estando presente en este tipo de actividades que nos parece que visibiliza la temática desde otro lado, que es interesante, que hace a la inclusión de las personas con discapacidad. ¿La provincia en el contexto nacional tiene una posición preponderante, si de inclusión hablamos? Siempre. La verdad es que cuando hacemos encuentros del Consejo Federal son encuentros interesantes, hoy por ahí teníamos ganas de discutir otras cosas y la situación en general nos hace que volvamos un poco atrás, en el sentido que por ahí seguimos discutiendo el tema de pensiones, ese tipo de cosas, de cobertura para personas con discapacidad, que era un tema que creíamos que ya estaba medio resuelto y resulta que todavía no, así que en general esas cosas, y son cosas importantes de lo económico y del bienestar para las personas con discapacidad en particular, pero siempre tratando de, aparte de esa discusión que es más macro, que es más general, tratar de hacer pequeñas cosas que sirvan para la inclusión de las personas con discapacidad. Respecto justamente a pensiones, al otorgamiento de las mismas y demás, donde, bueno, últimamente se han registrado algunas denuncias, donde se argumenta que, bueno, hay pensiones que no se han dado correctamente, que hay situaciones irregulares, ¿cuál es la situación aquí en la provincia? Mirá, eso de, yo digo, es una posición que teníamos sentada y lo dejamos bien expresado en Nación, no nos estamos en contra de las cosas se revisen todo el tiempo que sea necesario, que si una pensión no tiene que ser, no se dé, digo, todo eso está muy bien, es parte del Estado también el contralor de todo ese tipo de cosas, pero también puedo decirte que hace tres años que no se da una pensión de alta, entonces tiene que ver con las dos caras de la moneda, la provincia de La Pompa ha hecho de entrega más de 300 pensiones en estos últimos tres años y yo digo, está muy bien que se revise si una pensión no corresponde, pero también está bien darla en tiempo y forma si corresponde, ¿sí? Digo, entonces la discusión es de ambos lados y aparte se han producido bajas que por ahí fueron medio apretando un botón, no viendo la realidad de cada persona, ¿sí? porque figuraba una incompatibilidad en un sistema informático y se baja por eso y resulta que el que estaba mal era el sistema informático, no la realidad de la persona. Entonces, son temas complejos, susceptibles, digo, en general no es que ninguno tiene una pensión y a su vez tiene una mansión, ni mucho menos, digo, eso es medio un mito en general. ¿Se puede analizar cada caso particular? Sí, y está muy bien que se haga. Pero también, digo, si a alguien le corresponde y la necesita, que también se dé. Seguro. ¿Cuál es la relación desde tu área con el Gobierno Nacional? Como representante del Consejo Federal donde se reúnen todos los directores, obviamente que tenemos cuestionamientos de fondo por ahí en este tipo de cosas. Obviamente, a ver, digo, si la relación es de contacto, si es de contacto, estamos tratando de siempre, digo, ayudar en ese sentido y de tratar de solventar lo que el Gobierno Nacional por ahí no ha podido llegar a los territorios, ¿sí? En general, digo, pero hay contacto. Ley de Cheques es uno de los proyectos que tenemos en todas las provincias para financiación de proyectos. Digo, en eso estamos muy presentes, muy encima de todos los proyectos que se han conseguido para la provincia de La Pampa. Pero la relación, digo, tiene que ver con esta. Hay cuestiones que estamos de acuerdo y hay cuestiones que no, pero en un marco, a ver, de discusión de política pública, lo estoy planteando, ¿eh? Esto no quiere decir absolutamente nada, que me parece que es importante que esté en discusión la temática, que se discuta de discapacidad, digo, eso no hay que tenerle miedo, ni mucho menos, y es importante que haya opiniones diferentes como en cualquier tema, digo, en general. Pero por ahí, bueno, insisto, hay cuestiones que parecían resueltas que todavía no están, así que en esas cuestiones estamos muy activos, con las pensiones, sobre todo el certificado médico oficial, que fue otra discusión importante, donde Nación dice que hay que hacer el certificado médico oficial si no se le cae la pensión, y se los dijo por carta de documento a los beneficiarios de las pensiones, pero nunca les avisó a nadie a las provincias que son las que tenían que hacerlo. Entonces tuvo que haber todo un trabajo con el Ministerio de Salud para que los médicos se capaciten, se formen, puedan hacer ese certificado, cómo ingresar al sistema, cómo hacerlo. Bueno, esas cosas, en general, hay discusión en el marco de una política pública que nos atraviesa absolutamente a todos. Iván, otro de los puntos interesantes al momento de poner en práctica la inclusión pasa por las escuelas, la educación. Hay una movida realmente muy interesante por parte de las escuelas que están muy interesadas en esta cuestión y esto está buenísimo. Sí, la verdad que también trabajamos mucho con la dirección inclusiva de la provincia de La Pampa. Me parece que es una política pública que viene bajada, digamos, desde la provincia en ese sentido porque creemos que la educación es con todos y a todos. La educación tiene que ser una educación inclusiva. Hoy hay muchas herramientas de lo tecnológico para adaptar contenidos. Me parece que eso hace un camino a la inclusión que hoy un niño con discapacidad sea uno más en un aula hace a un mundo mejor. Digo, a que las otras personas puedan convivir, que su maestra también sepa cómo adaptar un contenido. Me parece una cosa interesantísima y a su vez tiene un respaldo legal. Digo, la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que es de año 2008, ya nos obliga a un poco a decir que todas las escuelas deben ser inclusivas. Digo, así que tenemos una ley que cumplir en ese sentido, aparte de la apertura general que hay en la sociedad, que creo que es un poco más, pero que tenemos que seguir trabajando. Seguro que sí. Iván, muchísimas, pero muchísimas gracias. No, gracias a vos, José.